¡Hola fantasmitas! ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal una vez más. El día de hoy les voy a platicar algo que me han estado preguntando muchísimo en este video en específico que les voy a mencionar ahorita más adelante. En mis redes sociales y demás, he recibido muchas preguntas desde el día de Halloween, que fue cuando recibí, no, cuando subí ese video. Y pues hoy les voy a platicar qué fue lo que pasó a raíz de todo, o como las dudas que surgieron a raíz de ese video. Y pues en fin, de esto se va a tratar este video, que va a ser un poco más corto, yo creo, de mis videos normales, pero bueno, es como un extra. Bueno, 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 antes de comenzar, les dejo mis redes sociales por aquí. De hecho, por ahí les publiqué en mi Instagram un recuerdo que me salió en mi Facebook de que hace nueve años pasaban cosas extrañas ya en mi casa. O sea, realmente, como les decía, o sea, yo tengo años, casi toda, si no es que toda mi vida, este, lidiando con estas cosas raras que me pasan. Y ahí puse algo y les compartí el recuerdo en Facebook, en Facebook no, en Instagram, en historias de Instagram, por si quieren ir a ver. Mi perfil va a estar apareciendo aquí por los lados. Y también mi Facebook aquí abajo, porque subo memes todos los días, todos los días memes con respecto a lo de terror, ¿ok? Y pues sí, y en Instagram es como más personal. Y bueno, también les dejo mi canal de ASMR, que de hecho, ahoritita acabo de grabar un video sobre, bueno, más bien vayan a verlo, aquí se los voy a dejar una pestañita en la parte de arriba por si les interesa la ASMR. Y pues ahora sí, vamos a comenzar con el video que les voy a platicar qué ocurrió. Ok, así que yo en Halloween decidí hacer un video que no hago comúnmente. Como ustedes saben, yo, mis videos son contando experiencias, casos raros que me encuentro en internet, misterios, de repente videos raros que me topo, cosas así. Este, de repente también a exploraciones y así, pero nunca hago este tipo de contenido como el de invocando cosas o haciendo cierto tipo de rituales. O sea, eso no lo hago muy seguido. Y para Halloween se me hizo buena idea jugar al péndulo, pero yo no sé por qué en la vida se me ocurrió pintarme una cruz invertida aquí en la frente y un 666 aquí en la mano. Porque vamos a darle un step up, o sea, un paso más arriba a este juego y pues me voy a poner una cruz invertida aquí y yo el 666 en la mano que voy a usar, que es esta. Sí, aunque, a ver. Es delineador líquido. A ver. Sí. Ok. 666. Y aquí, en mi cabeza, me van a mi frente. ¿Qué le pasa a esto? De hecho, mi mamá sí me regañó. Me dijo así de que, si te quitaste eso luego, luego, y yo sí. Es que mi mamá no estaba ese día en la casa. Entonces mi mamá sí de que, si te quitaste eso, yo no sé por qué haces eso. O sea, está bien, si quieres jugar al péndulo, bueno, pues allá tú, pero ¿para qué ponerte eso? Y yo, ay, bueno, pues es que lo quería hacer como más intenso por el día. Y sabe que mi mamá, pues sí, pero te pasas y no sé qué. Bueno, el caso es que, este, ya estaba jugando todo muy normal y viendo ese video, o sea, realmente sin, sin música de fondo, creo, el video se subió sin música de fondo, se escuchaban muchas cosas que yo no capté mientras yo estaba grabando, tal vez porque estaba concentrada, concentrada en que sí se vieran, que estaba grabando en las cosas que le estaba preguntando al péndulo y demás. Entonces realmente no me di cuenta que se escuchaban ruidos. Muchos de ustedes me pusieron comentarios de que se escucha que alguien habla, pero pues no, o sea, realmente no hay nadie, ni siquiera en la calle, porque pues yo estaba grabando ya muy noches a los niños de que, ay, vamos a pedir Halloween y eso no. Y aparte nos escuchaban niños pidiendo Halloween, si no, pues hubiéramos distinguido eso luego y no. Era como una voz así como profunda, el ojo de mujer, y luego se escuchaba como si alguien estuviera pasando por afuera del cuarto. Yo a propósito cerré la puerta y la ventana del cuarto, la ventana pues para que no hubiera ruido, y la puerta del cuarto pues porque me daban miedo. Entonces pues la puerta estaba cerrada, ahí ustedes pueden ver en el video porque la puerta me queda a espaldas. Y pues ahí ustedes pueden ver que estaba cerrada, y pues no había corrientes de aire, no había absolutamente nada, y se escuchaba así como, pues sí, como les digo, como si alguien estuviera pasando afuera del cuarto. Esto significa que sí. Puedes parar. Es bueno jugar en estas fechas esto. Y de repente, pues yo corté la grabación, o sea, lo único que ustedes pudieron ver fue que yo agarré así el péndulo y hice así como, ya, o sea, con todo el collar, de hecho, no encuentro mi collar. O sea, siempre lo traía y ahora no lo traigo porque es que no lo encuentro. Pero no me acuerdo si lo tiré, creo que no. O sea, me acuerdo que rompí la hoja, pero obviamente no venía el collar ahí adentro. Entonces no sé realmente qué pasó con el collar. El collar era el que tenía mi nombre que me regalaron y no lo encuentro. Yo le estaba pidiendo y pidiendo y pidiendo. Te puedes revelar, te puedes manifestar, puedes hacer algo para manifestarte, que no seas solo hablando conmigo, y cosas así. Y de hecho, yo les hice un mini tour, así les hice así como, al cuarto, para las personas que eran nuevas, para las personas que no conocían el cuarto, o para qué ubicar más o menos. Y yo les dije, porque ya muchos videos atrás, o sea, esto no tiene un mes, ni dos, ni tres, o sea, muchos videos atrás, yo ya les había dicho que se abre esa puerta del balcón. O sea, para el balcón ya no hay nada, o sea, es un balconcillo, o sea, no, no hay nada, ya caes al patio. Como pueden ver, aquí es donde yo me siento, aquí está la puerta de la entrada, este es el cuarto, bueno, la puerta más bien del closet, y, pues estas son las hamacas, Y acá, acá hay otra puerta, que fue la que se me abrió, esta va al balcón, allí está un balcón, y acá está la ventana. Y no hay nadie ahí como para que la abra, o sea, aparte de que estamos en un segundo piso, y esa puerta ya se me venía abriendo varias veces, no me acuerdo exactamente en qué video se abría, y se abría y se abría, y yo les decía, otra vez se abrió la puerta, otra vez se abrió la puerta, y se escucha así como chuchuchu, de que se abre, y es una puerta pesada, es como de metal, ni siquiera es de madera, es como la puerta del cuarto normal, es de metal, y tiene vidrios, está bastante pesada, y pues yo estaba así jugando, y cuando le dije, manifiestate, 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 pues tómala que se abre esa puerta misma, la del balcón. Se abrió, yo escuché el ruido, me fui a asomar, y la puerta sí estaba abierta, y ya ni siquiera la cerré, o sea, no me acuerdo, pero creo que no la cerré, ya dije, ya no quiero, y ahí mi error fue, en no haber cerrado el juego, no lo cerré, no lo terminé, más bien ya quise salir corriendo de ahí, cosa que yo nunca hago, cosa que yo siempre les digo, cierren los juegos, si van a hacer eso, cierren los, cierren la sesión, lo que ustedes quieran, y ahora no hice eso, y no sé por qué, pero no sé dónde quedó mi collar, en casa mi mamá no está, o sea, de eso ya pasó, o sea, fue el 31 de octubre, fue el, y hoy ya es 18, bueno, cuando ustedes lo van a ver después, entonces, pues, ya tiene bastantes días, y no ha aparecido allá, les digo, no lo tiré a la basura, porque estoy, rompí la hoja, y no, y lo que ustedes vieron, de que ya me estaba quitando eso, porque ya me estaba hasta dando comezón, a lo mejor reacción alérgica, a lo que ustedes quieran, pero, sí estuvo intensa esa sesión, muchos me pusieron así, de que, es que tú nunca haces estos videos, y cosas así, exactamente, porque no, no, o sea, solo me gusta hacerlo así, como de especiales, pero bueno, básicamente, eso fue lo que ocurrió, ustedes querían que se los contara, pues ahí está, esa puerta se abrió, le conté a mi mamá, y le enseñé en la grabación, y me dijo así, de que andale, y tú poniéndote tus cosas ahí, y en Halloween, que, bueno, para las personas que hacen brujerías, y demás, esas fechas son importantes, y también, pues, fechas que son importantes, para los que son religiosos, también las utilizan, entonces, pues, no sé si fue mi error, no sé dónde quedaría mi collar, y, pues, las cosas en casa de mi mamá, siguen igual, aquí, creo yo, que he estado tranquila, antes, antes mi gato, si veía así como que a la nada, y ahora, ahora no, hizo que tengo dos gatos, pero, pues bien, dicen que los gatos, protegen, de este mundo espiritual, malo, de los malos, obviamente, así que, bueno, fantasmitas, ahí está, eso era lo que les quería platicar, lo que había ocurrido, pero, pues, realmente, el misterio ahorita, es, dónde está mi collar, eso sí, no, no les puedo decir, pero bueno, yo sé que no alcanzaron a ver esa parte en el video, porque, pues, estaba dirigido hacia otro lado, pero, eso es básicamente lo que pasó, los quiero mucho, nos estamos viendo en el siguiente video, y, pues, díganme, por favor, aquí en los comentarios, qué video ustedes quisieran ver más, si ven un comentario parecido, o alguna idea que les guste en otro comentario, pónganle like, para yo ver cuáles son los más votados, y, pues, así hacer videos sobre eso, los quiero mucho, nos estamos viendo en el siguiente video, les mando besotes, bye.